¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estáis? Muy bien, cuéntenos, ¿cuál es la valoración que hace usted de estos resultados que hemos visto en Galicia y en el País Vasco, y muy especialmente con respecto a la desaparición y hundimiento de Podemos? Antes de nada, ¿se me ve o se me escucha? Se le ve y se le escucha. Estupendo, pues con esa primera premisa vamos allá. Yo creo que lo que ha sucedido a Iglesias, en concreto, como usted decía, el caudillo con Ducator, es la aplicación del más elemental de los sentidos comunes, sobre todo en Galicia, que tienen mucho más sentido común y más sane que otras tierras de España que presumen de ello. En realidad, vamos a ver, ¿por qué llegó aquí Iglesias? Pues llegó en medio de un detritus económico-laboral que había dejado el señor Zapatero, no hay que olvidarlo, que esto se produce entre el 2010 al 2011, que es cuando retorna al poder el Partido Popular, con un detritus económico y por una sensación generalizada de corrupción. Y entonces había un enorme cabreo, como acordaros también, la plaza Sintagma en Grecia, en fin, había un enorme enfado. Y supo aprovechar con métodos leninistas, no incluso ha habido algún rictus stalinista cuando ya ha alcanzado el poder, pero con métodos leninistas logró con mucha habilidad y con mucha ayuda, no sé si fue el bueno de Arriola o no, o los señores de Mediaset, o el señor de Intereconomía, o Barrio Canal en 13, yo qué sé. El hecho es que consiguió armar un discurso que enlazaba directamente con 5 millones de gente desesperada que estaba en el país. Pero el engaño se vio fácilmente porque no eran los parias de la tierra, arriba parias de la tierra, en pie famélica, legión, lo que interesaba al susodicho. Lo que interesaba era aprovecharse de los pobres para encaramarse al poder y dejar de ser pobre él, porque no hay que olvidar que era un profesor invitado a una computense de 800 euros, aunque no sabíamos que recibía esa orgía de millones por parte de los chavistas y por parte de Irán. Entonces, después creyóse, nunca mejor dicho en gallego, en lengua galeica, creyóse que era de verdad y resulta que era un engaño masivo. Y es lo que han visto los gallegos y han visto en gran parte los vascos, que ante la deriva cuasi-secesionista de Podemos allí, pues ha optado por el original en lugar de la copia. Y todo eso se baña con un baño, una pátina de comportamientos personales pues que no son extrapolables en el mundo libre. Desde luego sí son extrapolables en el Caribe, en algunos países del Caribe, pero no en Europa. Y yo creo que esto es lo que... Nadie en su sano juicio en el mundo civilizado coloca a su compañera en el gobierno, es decir, liquida a todos los fundadores. Si ya solo le queda el pobre, voy a decir su nombre porque no quiero ser cruel, el pobre de Chenique, es decir, nada más hay que ver en la madrugada de ayer como olía sangre, sangre fresca y a borbotones, el señor Errejón y desde luego el señor Espinar. Y ahí me quedo, mis queridísimos amigos. Don Graciano, ¿usted cree que esto le va a pasar factura a Pablo Iglesias? Es decir, ¿le van a pedir responsabilidades en el partido? ¿Le van a cargar a él con la culpa de los malos resultados electorales en Galicia y País Vasco? Pues mire usted, se lo voy a decir en Román Paladino, que para eso nací en la Ribera del Duero. De lo que queda de Podemos, no hay huevos. Aunque estuviera Federico Trillo, no podría haber huevos, porque es el que tiene el control absoluto del partido y además, digamos, esa camarilla da la sensación, daría la sensación de que está muy cómoda en sus estatus institucionales, magníficos sueldos, escaso trabajo, con lo que se exige en la sociedad laboral y en la sociedad civil. No, sencillamente, creo que no. ¿Apostaría un castellano como yo a un catalán como usted, señor Algarra, a doble contra sencillo? Seguramente, en esa reunión que ha convocado con gallegos y vascos, seguramente, ¿sabe quién tiene la culpa de esto? ¿Quién? Rajoy. Don Graciano, hablemos por un momento de las vascas. ¿Con quién cree usted que pactará Urcullu? ¿Con los socialistas o con los abertzales? Bueno, yo creo que va a pactar con los socialistas. Y antes, se me ha olvidado un dato fundamental para nuestros televidentes. Vamos a ver, a mí no me ha sorprendido que de 14 escaños, con una repesión la segunda fuerza, pase a cero. Porque no se le ha ocurrido, mira, que se han dedicado toda su vida, toda su vida a esto, y no puede ser más chorroborros. ¿Quién es el icono, el icono de la sociedad gallega? ¿Feijóo? No. ¿El presidente del Deportivo de la Coruña? No. ¿Santiago Apóstol, patrón de España? No. ¿El icono es Amancio Ortega? Y no han hecho nada más que darle obleas sacoveas, nunca mejor dicho. Bueno, dicho eso y dejado sentado, yo creo que va a pactar con los socialistas, que son cómodos, y además estos, los antiguos carlistas, el PNV, que son más de derechas que el Alcoyano, si es que el Alcoyano fuera de derechas, bueno, que está a la derecha de la Santísima Trinidad. Quería decir, mire, quien manda en Madrid, quien dispone de la caja, es Soe, Sánchez, o por lo menos eso creemos. Ya veremos después de su reunión de rute de hoy que es muy interesante, pero va a pactar con los socialistas, entre otras cosas, porque los Bildo de Tarras ya han chocado y van a chocar más con la gran clase burguesa y opí para vasca, a los que siempre están en posición genuflexa los nuevos carlistas más conocidos por Partido Nacionalista Vasco. No sé si me he expresado con claridad o debo entrar en detalle. Usted siempre habla como un libro abierto, perfectamente abierto y se le entiende todo. Pero todavía le quiero hacer una pregunta más. ¿A qué achaca usted el resultado de los socialistas? Que resulta que han obtenido un escaño más tanto en Galicia como en el País Vasco a pesar de haber perdido algunos votos, pero pocos. ¿Parece que no está deteriorada las siglas del Partido Socialista a pesar de la mala gestión de Sánchez frente a la pandemia? Bueno, yo creo que sí que está deteriorada de un partido en el gobierno que utiliza el Estado como si fuera una finca propia y hace alarde y tiene su gran potencia mediática que haya quedado como ha quedado, pues con pérdida de votos yo creo que de menos risas, tío Guillermo, y cuando salgas en la tele, pues échate un poco de fijador, ¿no? Para que no tal, porque en realidad el poder y más en esas dos comunidades españolas siempre tiene un enorme plus, pero sobre todo el poder real que está en el Palacio de la Moncloa, en los ministerios, en el Boletín Oficial del Estado y en el Ministerio de Hacienda. Yo no creo que estén para tirar cohetes. Oiga, si no los ha tirado Ábalos, el pobre, el pobre, después de pasar por Oxford, Cambridge, Yale, Corner, en la Universidad de La Jola, ayer, si parecía que le habían cargado con las maletas de Delsi. Es decir, no, yo creo que es preludio de, no sé lo que van a hacer, si van a ser capaces de echarse España al coleto, pero yo lo veo muy difícil, va a haber un deterioro enorme y yo creo que ya vuelvo al principio. Nada de lo que no es verdad permanece, incluyendo Televisión Española, el Jorge Javier y toda esta amplia gama de gente. Hoy ha habido un dato que supongo que los han tocado ustedes en el programa y si no, pues se lo digo yo porque somos amigos de los tres que hay ahí y tal. Yo creo que la gran noticia es el almuerzo con Rute, el primer ministro liberal holandés y Rute una hora antes de la llegada en carne mortal de ese gran atleta Pedro Sánchez ha hecho unas declaraciones diciendo yo lo que le voy a aconsejar a Sánchez es que España resuelva sus propios problemas. Es decir, le estaba diciendo oye manirroto, oye menos chorradas, menos trabucaires, menos imbecilidades, ponte al frente del país, pon orden en la economía, gasta menos en gilipolleces y después hablamos. Porque ya le ha dicho claramente que de subvención es nada. Créditos a devolver. O sea, que cada palo aguanta su veda. Don Graciano Palomo, le echábamos de menos en nuestra tertulia de los lunes, así que le agradecemos especialmente que nos haya acompañado a través de la videoconferencia. Pues yo también les he echado porque mire, aprovechaba esta canícula horrorosa para echar una siesta y pensando en ustedes no he dormido. Pues bueno, eso que ha disfrutado usted de la vida. O sea, que siga disfrutando de estar despierto. Un placer. Un saludo, muchísimas gracias. Hasta luego. Don Mario.